Probablemente ya Ya tuvieras poder Me encuentres todavía Por eso no estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tu algún lugar No encuentres nada de ciudad No hubiese otro ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Que solo yo Que solo yo Que solo yo Te quise Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú Sabes tú Que yo estoy Convencida Sé que tú no quieres Aunque intentes Olvidar Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rengar Y yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño También te extraño También te extraño Y nunca me duda Es que el de aquella costumbre Es más fuerte que el amor Por 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 ¿Qué si el de aquello ¡Wiii! 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 Yo he perdido la esperanza que un día a mí me quiero si algún día me quedas Padre o temprano serás mío, yo seré chula de un día no tengo que lograr Voy con su alma y me ya debo advertir que no descansaré hasta que gracias veo tu más Hoy si me gusta ya hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho ¡Wiii! ¡Wiii! Padre o temprano seré tuyo y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho ¡Wiii! Padre o temprano seré tuyo y mío tú serás ¡Gracias!